¿Cómo se llamó? este ya estaba barbón y fue para ti hay calipo una foto ahí bienvenidos yo quiero saber dónde para dónde éste va el estaba yo sé que le estamos yo sé que le estamos yo lo voy a hacer ah y aquí y en el caballo mira viste, coge el mango ay Cali, trepate mire ese mango, que bueno cogemelo está bueno ay que calor ay mi due te pelo está mal oye, no hay que calor Camas de hotel Que está friega, se congelan No hay quien se meta mi hija Real vengan con Con tenis Esto es Inca Inca, coño Esperar por quién Yo le voy a meter mano Ay gente Yo estoy, pero miren, horrible, horrible Yo no la doy Ay, quiero mi cama